Penal de Mujeres, ya en febrero del año 92 cuando incendiaron el antiguo penal tuvimos que trasladar y habilitar esto provisoriamente y bueno, desconocemos las causales porque estuvo todo el día normal la situación del penal se venía en forma normal, permanentemente La gente nos decía que esto ya se preveía de alguna manera, ¿es así? Bueno, las previsiones en los institutos carcelarios siempre están latentes estas situaciones anormales, pero desconocemos el origen que motivó a los internos a esta reacción porque no había ningún tipo de problemas estábamos sobrellevando la situación, acá en este penal no había superpoblación de internos estaban bastante cómodos Estaban construyendo una parte Sí, ustedes podrán observar que ya la empresa constructora que obtuvo la licitación pública número 6 está construyendo las nuevas instalaciones en los alrededores de esta unidad y bueno, lamentablemente viene a ocurrir este episodio y como le digo, no desconocemos todavía lo que originó esto que es lamentable ¿Qué porcentaje es el daño que se ha causado hasta el momento? Bueno, la unidad, la parte del penal propiamente dicho ya los techos se han venido abajo eran todas estructuras de madera si los rasos de machimbre y todas las estructuras las cabreadas, todo de madera hasta que los bomberos arribaron de la ciudad de Posada ardió totalmente y ya se están viniendo abajo todos los techos nuevamente ¿Esta cantidad de reclusos dónde van a ser trasladados y dónde los van a internar o los van a reubicar de alguna manera? Bueno, ya hemos hablado con la policía de la provincia y vamos a reubicar 30 internos en distintas dependencias policiales y el resto, que son 31, en dependencias nuestras de Oberay y El Dorado ¿Va a construir rápidamente para volverlos a reubicar acá? Y estimo que sí acá va a haber que hacer seguramente un replanteo de la obra que se está construyendo y mañana informaré el ministro del gobierno está interiorizado de este problema y voy a esperar las instrucciones que me dé el ministro ¿Había internos de alta peligrosidad? La pregunta viene por la presencia de gendarmería que hemos notado en el lugar Sí, acá está reforzado toda la seguridad con personal de gendarmería nacional policía provincial y personal del servicio penitenciario para evitar posibles fugas de internos que puedan suscitarse en horas de esta noche porque mañana a la mañana vamos a esperar que amanezca para proceder a la evacuación total de la unidad ¿Se han identificado los cabecillas que iniciaron este motín? Exactamente, tenemos identificados cuatro internos responsables de este motín y vamos a investigar también las causales que originaron este problema porque esto ya es alarmante acá cabe aclarar que los internos procesados que son los que prácticamente han originado este problema están bien atendidos judicialmente sus causas están seguidas por los jueces que entienden en las mismas la atención de acá del penal le puedo garantizar de que es suficiente es normal en todos los aspectos de alimentación de atención médica de visita de sus familiares o sea que desconocemos lo que esto ha originado porque este episodio ya no tiene nombre diríamos ¿Qué va a pasar con la presencia de los jueces que van a intervenir en esta causa? Sí, ya los jueces de turno el doctor Greenhouse y el doctor Riquelme ya están en camino a esta unidad y estoy esperando que ellos arriben para ponerle al tanto la situación y quizás ellos también van a disponer algunas medidas al respecto ¿Se han registrado algún tipo de hecho de violencia entre los internos y el personal armado? No, entre personal e interno no se ha originado ningún hecho de violencia el personal que trabajaba en el servicio interno gracias a Dios fue rescatado sin ningún tipo de problema pero desconocemos en este momento si en el grupo de internos que estaban alojados en el penal hay algún inconveniente físico de todas maneras ya han sido reducidos todos los pocos de resistencia que había dentro del penal Sí, tuvieron que evacuar ellos mismos por sus medios el jefe de turno de la unidad con muy buen criterio les entregó la llave interna de que da hacia el patio del penal donde están en este momento ubicados ellos Gracias por la paz no se conforman la pared en el acimiento una vez a la hija no cuando hay que subir yo subiendo un pallón tenía un pallón al costado acá y este pallón y tiene una salda Arriba? Arriba? Arriba. Me veo el fuego nomás porque no se ve nada los otros. No, tenés que buscar este hueco, este hueco tenés que buscar únicamente para enfocar ya arriba donde ya te pueda alumbrar. Ahí, ahí hay un pavillón. Ahí pueden buscar algo. Ahora te busco la sección baño. Cortale. Te busco la sección baño, que es esta únicamente que puede seguir. No, acá, 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 acá. Acá es la sección baño. No, acá, acá, acá. No, acá, acá, acá. Gracias por ver el video. 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 Gracias.